saludos cazalogros bienvenidos a la guía completa de agua fiestas o rain on your parade este juego salió a la venta el pasado 15 de abril de 2021 por 14 con 99 y también está en game pass tanto para pc como para consola en esta guía os voy a indicar todos los logros en orden conforme lo vamos a ir desbloqueando incluidos los logros perdibles ok no voy a dar muchas indicaciones por voz aunque si las daré cuando vea que es necesario y también os voy a enseñar dónde están todos los fans que son los coleccionables que tiene este rain on your parade así que vamos a comenzar para conseguir estos 1000 gs en vuestros gamertags y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!